¡No mamen! ¿Cómo nadie me había dicho que existen unas chingaderas en Sanborns que se llaman tecolotes? ¡No mamen! ¿Molletes con chilaquiles? ¿Qué chingados es eso? ¡Vámonos a ver qué pedo y punto! Pues ya llegamos al Sanborns de San Jerónimo en Ciudad de México y la mesera me vio como un pendejo. Me dijo que llevaba 20 años este pinche platillo en la carta. No mamen, se tardaron 20 años en decirme culeros. Pero bueno, ya están aquí. Tenemos uno verde, tenemos uno rojo y obviamente a huevo que le pusimos pico de gallo. Un pinche mollete sin pico de gallo no es mollete. Y pues bueno, vean nada más. El pan estaba como que quemadito con mantequilla. La neta, muy muy rico. Los totopos bien crunchy. El queso cabrón. Y pues bueno, el sabor, la neta, no tienen madre. Gran, gran pinche opción. Me voy a dormir con una pinche sonrisa en la boca, pero neta, no mamen. Si saben de estos pinches lugares y de estos pinches platillos, compartan con la banda y punto.